hola amigos yo soy el profe darwin hoy veremos multiplicación y división de monomios pero antes de ello vamos viendo algunos conceptos previos de lo que sumas y restas multiplicación y división de números enteros para poder entender mejor este tema veamos lo que es concepto previo unos ejemplitos que vendrían a ser de sumas por ejemplo el valor de 2 más 5 cuando teníamos cantidades con signos iguales recuerda por ejemplo el 2 y el 5 son cantidades con signos iguales si simplemente se suman estamos bien siempre siempre signos iguales sumo las cantidades 2 más el valor de 5 sería 7 mira ve aquí tenemos cantidades iguales en el signo mira en el caso del 7 tiene negativo y del 8 también entonces por lo tanto se suman recuerda ello 7 más el valor de 8 vendría a ser 15 pero con qué signo negativo se conserva igual que el anterior mira el signo más más se conservaba con el signo más mejor entender porque se suman y se conserva el signo que tienen ambos aquí tienen ambos signos negativos se conserva el signo menos bien ahora aquí por ejemplo podemos agrupar las cantidades que son positivas en este caso el 4 y el 6 y las cantidades negativas el 2 y el 5 es un pequeño truquito que te puedo dar cuando vea sumas y restas agrupa cantidades que tengan el mismo signo y operas a ver 4 que es positivo más el valor de 6 signos iguales entonces se suman 4 más el valor de 6 vendría a ser 10 10 que positivo si gusta le copias el signo si no hay doma ahora el menos 2 y el menos 5 signos iguales en este caso también se suma que vendría a ser conserva el signo negativo pero qué cosa 7 porque vendría a ser 2 negativo 2 menos 5 vendría a ser menos 7 se suma pero conserva el signo menos ya mira aquí ya tenemos signos contrarios signos opuestos uno es más y el otro es menos vamos agregando un concepto cuando son signos opuestos se restan en este caso 10 menos el 7 vendría a ser 3 pero profesor y cuál es la respuesta que en qué signo sale el 3 positivo o negativo aquí viene el criterio de que manda siempre el signo del número mayor en este caso vendría a ser el valor de 10 o sea profesor que va a salir con signo positivo el 3 claro que sí recuerda signos opuestos se resta a ver practiquemos aquí 3 y el 8 pero eso pero son signos diferentes yo te aconsejo que agrupes las cantidades que tienen signos iguales por ejemplo el 3 y el valor de 10 ambos son positivos entonces por aquí puedes operar 3 más el valor de 10 y aparte podrías decir negativo 8 y por aquí negativo el valor de 15 ahí está listo el 3 más el valor de 10 justamente aquí ya tienen el mismo signo y aquí también signos positivos y signos negativos en este caso 3 más el valor de 10 sería 13 pero 13 que positivo y en el caso del 8 negativo con el 15 negativo también se suman porque son signos iguales pero conserva el signo menos recuerda ello 8 negativo menos 15 se suman recuerda sería 20 23 y cuánto vendría a ser el resultado 13 menos el valor de 23 esto vendría a ser igual más con menos recuerda son signos opuestos pero eso se resta claro cuánto sería la restita 10 pero 10 que positivo o negativo date cuenta que el número mayor entre 13 y 23 pues es el 23 entonces tendría signo negativo sería negativo 10 listo esa sería la respuesta a ver vamos viendo otros ejemplos tenemos el valor de 12 menos 9 en este caso son cantidades opuestas no ya lo estábamos viendo justamente en los resultados positivo o negativo cantidades opuestas signos opuestos en este caso cuánto vendría a ser 3 porque porque se resta recuerde que signo va a mandar el signo del mayor en este caso el número mayor vendría a ser 12 y le colocamos signo más seguimos aquí también del 20 y el 30 bien el 20 signo positivo y el 30 negativo cantidades opuestas en este caso se restan 20 y 30 vamos a restarlo para la restita 10 muy bien y qué signo va a mandar el signo del número mayor el 20 y el 30 aquí en el mayor el 30 ok signo negativo ahí lo tenemos bien ahora aquí esta cantidad profesor yo no quiero agrupar números positivos y negativos lo puedo hacer directo así de izquierda a derecha si si se puede aquí podemos hacer los dos primeros y luego los dos últimos también como guste no si no hay problemas en esto de diferenciar que uno es positivo el otro es negativo y se deben de restar hazlo mira el 5 es positivo y el 7 negativo signos contrarios se resta cuánto vendría a ser 7 menos el 5 vendría a ser 2 pero qué signo signo negativo porque porque manda el signo del mayor seguimos positivo 2 menos 11 profesor son signos opuestos se resta cuánto vendría a ser 9 pero quien manda el signo del mayor en este caso el mayor fue 11 manda el signo negativo y así tendríamos cuánto ver negativo 2 menos 9 vendría a ser el valor de negativo 11 listo y ahí tendríamos bien ya hemos visto un concepto previo de lo que es suma y resta ahora veamos un concepto previo de multiplicación y división muy bien amigos vamos a ver los conceptos previos respecto a lo que es multiplicación división y como verán también hay signos de más y menos pero ahora lo vamos a ver ya el valor de 8 por 3 más 2 por 4 profesor aquí como empiezo con el signo más empiezo por la multiplicación siempre se desarrolla de izquierda a derecha acostúmbrate a ello pero si hay una operación de multiplicación y suma va a mandar siempre la multiplicación entonces aquí también hay una multiplicación b de 2 por el valor de 4 entonces desarrollamos 8 por el valor de 3 que vendría a ser 24 más tendríamos el valor de 2 por 4 que vendría a ser 8 así tendríamos que 24 más el valor de 8 sería 32 listo así de fácil vamos al segundo asterisco 7 por 6 entre 2 más 9 por 3 como les dije acostúmbrese a desarrollar de izquierda a derecha entonces siempre de izquierda a derecha de esta forma entonces vamos a empezar aquí por la multiplicación algunos dirán profesor el entre creo que es mayor que la multiplicación no ambos están en el mismo rango la intención es que siempre empecemos repito de izquierda hacia derecha entonces aquí vamos a empezar a multiplicar el 7 por el 6 que vendría a ser 42 bajamos el entre el valor de 2 aquí podríamos multiplicar también que sería el valor de 9 por 3 que sería 20 27 y ahí bajamos el signo más listo ahora tenemos 42 entre el valor de 2 que vendría a ser 21 muy bien 21 más el valor de 27 recuerda que aquí entre una división y una suma pues va a ganar la división siempre desarrollamos de izquierda a derecha y seguimos a ver aquí sería 1 más 7 sería 8 y 2 más 2 vendría a ser 4 tendríamos el valor de 48 a ver así el siguiente asterisco tendríamos 10 entre 5 por 3 menos 7 por 2 recuerden de izquierda a derecha desarrollamos aquí primero la división se dan cuenta hay división y multiplicación no quiere decir que uno es mayor que otro sino que empleamos ese método que les digo 10 entre 5 vendría a ser 2 2 por el valor sería de 3 luego restamos aquí la multiplicación de 7 por 2 que vendría a ser 14 listo ahora 2 por 3 que vendría a ser el valor de 6 sería menos el valor de 14 aquí lo tenemos y recuerden el criterio anterior no que a signos opuestos un es más y otro menos se restan verdad y que vendría a ser 8 pero que 8 que negativo porque va a mandar el signo del número mayor listo ahora viendo el siguiente ejercicio tenemos 6 por 3 más 12 entre 4 recuerden primero se desarrolla todo aquello que está dentro de un paréntesis sería 3 más el 12 que vendría a ser 15 bajamos el por bajamos el 6 y también el entre entre 4 primero desarrollamos de izquierda recuerden a derecha no vayan a pensar que se desarrolla primero la división luego la multiplicación no en este caso tendríamos 15 por el valor de 6 que vendría a ser 90 y nos quedaría 90 entre el valor de 4 bueno hasta ahí lo podríamos dejar como una como una fracción 90 sobre el valor de 4 y así quedaría también lo podríamos dividir que vendría a ser 2 sería 22,5 también lo podríamos de alguna manera dividir y lo podríamos dejar como un décimo bien ok entonces ya hemos visto unos conceptos previos de este tipo de ejercicios así que ya sea de suma resta multiplicación y división ahora vamos a ver de por sí el tema que vendría a ser la multiplicación la división de monomios en la parte ya de lo que es álgebra veamos muy bien amigos antes de empezar lo que es la multiplicación y división de monomios hay que tener en cuenta la multiplicación de bases iguales y también la división en el caso de x a la a por x a la b en multiplicación de bases iguales recordemos que vendría a ser la misma base x elevado a la suma de sus exponentes que vendría a ser a más b unos ejemplos tenemos x cubo por x sexta a bases iguales se copia la misma base x y los exponentes se suman cuáles vendrían a ser los exponentes el valor de 3 y el valor de 6 y aquí lo tendríamos 3 más el valor de 6 y así nos saldría el valor de x elevado a la 9 así de fácil aquí también iguales x x el valor de x a la 7 y x a la 10 tendríamos x elevado a la 7 más el valor de 10 y así nos saldría x elevado a la 7 más 10 17 ahí lo tenemos en la otra parte x a la 5 por y a la menos 8 en ese aspecto ya no se podría efectuar porque son bases distintas cuidado vayan a sumar los exponentes no a ver pero profesor entonces cómo quedaría fácil quedaría solamente como x quinta por ya la negativo 8 ahí nada más expresadita pero que hubiera pasado vamos al siguiente ejemplo el asterisco de m a la cuarta por m sexta por m cuadrado pero qué hubiera pasado si es que el m acá hubiera sido negativo vamos a ponerle negativo ya tenemos m a la cuarta vamos a encerrar sus exponentes porque todos tienen bases iguales así que se nos va a ser fácil sumar todos los exponentes y tendríamos m elevado a la 4 más 6 ojo con el signo del 2 que vendría a ser negativo 2 entonces tendríamos así por lo tanto m elevado a la 4 más 6 10 menos 2 que vendría a ser el valor de 8 ahí lo tienen ahora en una división x a la a entre x a la b pueden expresarlo así con este símbolo es la división o también con un sobre x a la a sobre x a la b en el caso de este símbolo que si tenemos que es una división recuerda que se desarrolla de izquierda padre siempre siempre como así el valor de a le vas a restar el siguiente valor que te deje en este caso es de y así quedaría la expresión igual pasa en la división el x a la el exponente que está en la parte superior le vas a restar el que se encuentra en la parte inferior y se va a ver de esta forma x a la a menos vamos a ver algunos ejemplitos tenemos x a la 10 entre x a la 4 mira cuando ya tenemos este símbolo de entre ya sabemos el criterio de que se van a restar entonces tendríamos x a la 10 menos el valor de de 4 y así por lo tanto nos quedaría x a la cuánto a la sexta así de fácil aquí x a la 7 entre x a la menos 3 como vendría a ser x a la 7 menos de la propiedad acuérdense que se resta el valor que se encuentra a su derecha que vendría a ser negativo 3 le voy a poner paréntesis porque porque acá se va a tener que multiplicar menos por menos y que vendría a ser cuánto más entonces vendría a ser x a la 7 más 3 y así tendríamos x a la cuánto a la 10 en cuenta así de fácil chicos entonces ahora sí vamos a ver de lleno algunos ejercicios ya todo se va a volver fácil con lo que les acabé de explicar y vamos a practicar nada veamos muy bien amigos vamos a empezar a desarrollar primero ejercicios de nivel básico suavecitos y luego vamos a empezar a hacer de intermedio y también avanzado reducir la siguiente expresión e indicar su coeficiente en el ejercicio 1 nos piden ello recuerden que cuando acá hay unos paréntesis y está separado por un puntito a veces lo dan a veces no indica una multiplicación así que podemos borrar el paréntesis y ponerle un puntito nada más eso indica una multiplicación sin embargo aquí no dentro de los dos paréntesis aquí nos están dando un entre una división ya no se puede efectuar nada más entonces aquí ya como es una multiplicación ustedes recordarán el principio de bases iguales donde se sumaban los exponentes primero efectuemos siempre las constantes las constantes que vendría a ser el valor de 8 y negativo 3 o sea los numeritos constantes significan numerito ya puede ser también una letrita pero mayormente nos dan en forma en número ya sea positivo negativo entero fracción 8 por negativo 3 vendría a ser negativo 24 listo ya tienen los numeritos 8 por menos 3 menos 24 ahora el valor de m por m este valor m por el valor de m que vendría a ser cuánto m cuadradito vamos a colocarlo por aquí m cuadradito listo ahora el siguiente que vendría a ser n n vamos a ponerla con puntito por n n por n que vendría a ser cuánto a ver n por n que vendría a ser n cuadrado muy bien ahí lo tienes bajamos el signo más y ahora sí vamos a la división de estas dos cantidades el 18 entre el 6 aquí 18 entre 6 que vendría a ser 3 listo ahora el valor de m cubito entre m este m cubito entre m que vendría a ser m cuadrado no por qué razón recuerda que cuando es una división se va a restar los exponentes si gusta le podemos colocar acá el pasito no donde el 3 y acá este exponente 1 se van a terminar restando acuérdate 3 menos el valor de 1 que vendría a ser cuánto aquí entonces 2 está 3 menos 1 vendría a ser 2 porque menos porque es una división sin embargo aquí fue que cosa m como aquí es una multiplicación vendría a ser el 1 que ustedes ven aquí más 1 del m entonces 1 más 12 en el n también pasó lo mismo ahora en el caso del n cuadrado no hay con quién restar el exponente entonces se copia nada más n cuadradito listo ahora ya tienen negativo 24 y positivo 3 que vendría a ser negativo 21 que cosa m cuadrado por n cuadradito listo ya tenemos ahí la respuesta negativo 21 por m cuadrado n cuadrado como nos piden hallar indicar el coeficiente el coeficiente vendría a ser negativo 21 esa sería la respuesta bien vamos a pasar al segundo ejercicio nos habla de terminar el exponente de m luego de resolver la siguiente expresión nos pide determinar el exponente de m negativo 49 m 7 por n cubo entre 7 m cuadrado n cuadrado recuerdan que cuando había una división había una multiplicación una resta una suma en este caso mandaba lo que era la multiplicación en la división pero acostumbremos a desarrollar de izquierda a derecho en este aspecto si pues no empezaríamos por la división acá también hay una multiplicación les había explicado que podemos borrar este paréntesis que a veces nubla la visión le podemos poner un puntito que indica pues una multiplicación ya bien empecemos aquí una manera más rápida que sería menos 49 entre 7 constante con constante número con número que vendría a ser negativo negativo 7 ok ahora la letrita m m a la 7 y m cuadradito acuérdense que se van a restar no ahí está vamos a ponerle menos porque es una división m la 7 y m al cuadrado 7 menos 2 entonces vendría a ser 5 y vendría a ser m a la quinta listo ahora en el caso del n también va a pasar lo mismo aquí tenemos exponente 3 y exponente 2 3 menos 2 que vendría a ser 1 entonces esto vendría a ser n a la 1 luego tendríamos menos el valor de 3 por m cuarta por n por negativo 5 m como era una multiplicación lo habíamos detallado sería 3 por menos 5 ojo vamos a colocarle aquí un paréntesis ya para desarrollar esta primera parte aquí como sería 3 por menos 5 negativo 15 ahí lo tiene luego el m cuarta por m a ver veamos m cuarta m con m no y m porque está m a la 1 m cuarta por m a la 1 m a la m a la quinta ahí está luego por el valor de n que está solito n a la 1 y ahí cierran paréntesis ahora aquí tendríamos menos por menos que vendría a ser más bien bajamos la expresión negativo 7 m a la quinta n menos pero en este caso sería más se transforma más el valor de 15 por m a la quinta y por n listo ahora recuerden cuando teníamos cantidad una cantidad negativa y una cantidad positiva se restaba cierto cantidades opuestas y en este caso vendría a ser el valor de 8 pero qué signo manda el signo del número mayor entonces sería 8 positivo si gusta lo copian si no no y el m quinta n m quinta n como de la parte que se repite sólo se copia aunque ya sea es como si fuera una letra x no como si fuera negativo 7 x más 15 x algo así entonces copiamos la parte de las letritas que representa la parte de las variables y nos quedaría de esta forma que nos estaban pidiendo determinar el exponente de m luego de resolver el exponente de m pues valdría el valor de 5 esta vendría a ser nuestra respuesta respuesta por lo tanto vendría a ser el valor de 5 listo vamos a ver más ejercicios acerca de este nivel básico muy bien chicos veamos el ejercicio número 3 donde nos pide hallar la suma de exponentes de recuerdan que cuando aquí había dos paréntesis este puntito significa multiplicación así que vamos a borrar los paréntesis y le vamos a colocar el puntito que indica la multiplicación aquí también podemos borrar el paréntesis ahí y que le colocamos un puntito que es de multiplicación ahora las cantidades las podemos agrupar números con números o sea constantes que en este caso son los coeficientes 8 2 y el valor de 5 por aquí los podemos agrupar 8 por el valor de 2 y por el valor de 5 ya lo podrías hacer directo también no hay problema la primera la primera base a ver x x elevado a la que sería todas las x vamos a ver 5 6 y 7 entonces aquí tendríamos elevado a la 5 más 6 y más 7 listo luego por el valor de y y elevado justamente a la que a la 2 a la 3 y a la 4 aquí tendríamos 2 más 3 y más 4 listo ya lo tenemos agrupadito ahora sí multiplicamos aquí 8 por 2 16 por 5 que vendría a ser el valor de 80 correcto x elevado a la 5 más 6 11 más 7 que vendría a ser 18 ahí tendríamos por el valor de y elevado a la 2 más 3 5 más 4 que vendría a ser 9 listo ahí tenemos 80 x a la 18 por y a la 9 la suma de exponentes de e cuál vendría a ser únicamente tendremos que sumar los exponentes de 18 y 9 el 80 no porque es coeficiente así que solamente sumaríamos el valor de 18 por lo tanto la respuesta sería de 18 y de 9 por aquí 18 más el valor de 9 que vendría a ser 27 ya está listo vamos a pasar al siguiente ejercicio ejercicio número 4 hallar el área de la figura si el ancho vale 6 x quinta y el cubo y el largo es el doble del ancho veamos el ancho es 6 x quinta x quinta y el cubito y el largo es el doble justamente de ese ancho de 6 x quinta y el cubo ahí lo tenemos ahora primero vamos a hallar el área que cómo se puede hallar el área multiplicando el largo por el ancho a ver multipliquemos 2 por el valor de 6 voy a copiar esta expresión por x quinta por y cubito por la cantidad de 6 por x quinta por y cubito ahí está ahora sí vamos a multiplicar los coeficientes que en este caso vendría a ser 2 por 6 12 por el valor de 6 que vendría a ser 72 veamos el exponente de x como queda primero el x tiene a la 5 y x también a la 5 que vendría a ser cuánto 10 por el valor de y que vendría a ser 3 más 3 y cuánto sería aquí 6 ahora si queremos hallar el producto de sus exponentes que vendría a ser de 10 y de 6 cuánto vendría a ser nuestra respuesta nuestra respuesta final vendría a ser c 60 debido a que multiplicamos el valor de 10 por el valor de 6 ¿por qué? porque nos pide hallar como respuesta el producto de sus exponentes ¿listo? ya tenemos la pregunta número 4 pasamos a la 5 bien amigos vamos a pasar al nivel intermedio empezamos con el ejercicio número 5 dado p de x y igual a 22 x octava por y cubo más 18 x octava por y cubo nos hablan de un polinomio de variable x y así que hay que tener en cuenta esto también para ejercicios futuros pero ¿cómo se lee polinomio de variable x y? ok tenemos 22 x octava y cubo y 18 x octava y cubo se dan cuenta que la parte de la variable se repite entonces eso te va a permitir sumar los coeficientes que son 22 y 18 ¿cuánto vendría a ser la sumita de 22 y 18? sería el valor de 40 40 ¿qué te va a quedar? x octava por el valor de y cubito ¿listo? pasamos a lo que es q de x igual a 57 x quinta menos 69 x quinta se dan cuenta que te habla solamente de la variable x pero el que se repite es justamente el x quinta x quinta vendría a ser la parte de la variable ahora vamos a restar los coeficientes que vendría a ser 57 menos 69 acuérdense que los signos son contrarios ¿no? uno es más y el otro es menos entonces se resta de 7 para 9 vendría a ser 2 de 5 para 6 vendría a ser 1 ¿qué signo manda? manda el signo del mayor que vendría a ser negativo ¿ok? porque es del 69 el 69 mayor negativo 12 x quinta listo ya tenemos el valor de q el valor de r de x y también ya nos dan vamos a calcular esta expresión p de x y entre q de x por r de x y recuerden que les dije que el desarrollo es de izquierda a derecha entonces el p de x y lo tenemos aquí que es 40 por el valor de x octava y por el valor de y cubito listo entre tenemos aquí el valor de q de x q de x que vendría a ser negativo 12 ahí lo tenemos negativo 12 por el valor de x quinta aquí lo vamos a copiar x quinta y por en este caso el valor de r de x que ya nos estaban dando que vendría a ser negativo 3 x cubito por y cuadradito listo empezamos de izquierda a derecha recuerden no es porque sea división y otra multiplicación y el orden vacino sino que va a ir de izquierda a derecha ok empezamos aquí a desarrollar el valor de 40 entre menos 12 profesor no se puede exactamente no pero vamos a dejarlo expresadito ya 40 entre menos 12 de esa forma luego el valor de x x octava entre x quinta recuerda que cuando se dividía habíamos aplicado un método práctico estos exponentes que se hacen se restan entonces como quedaría 8 menos 5 sería 3 por el valor de y y cubito en este caso no nos dan y entonces ahí quedaría sería por y cubito ¿por qué razón? porque no tenemos en el otro miembro el valor de y entonces quedaría el primero y luego viene por el valor justamente de negativo 3 aquí lo tenemos y por x cubo y por el valor de y cuadrado recuerden no les vaya a ganar las ansias de querer multiplicar aquí ¿estado bien? no, no lo hagan primero de izquierda a derecha ¿estado bien? luego que nos queda ya se multiplica por lo que te hayan dado del r de x ahora aquí podemos simplificar mira tenemos 40 sobre menos 12 por menos 3 podemos sacar tercia 1 y aquí tercia 4 ¿se dan cuenta? ahora 40 el valor de negativo también se va por si acaso menos con menos ¿ok? 40 entre 4 ¿cuánto nos va a quedar? 10 miren ya tenemos el coeficiente ahora el valor de x cubo se está multiplicando ojo aquí se está multiplicando ¿con quién? con este x cubo también ¿y cuánto quedaría? x elevado a la sexta mira x cubito y x cubito y finalmente el y y cubito por y cuadrado que vendría a ser por el valor de y a la a la quinta y listo ahí quedaría el ejercicio pasamos a ver un ejercicio número 6 muy bien chicos ahora veamos el ejercicio número 6 solamente nos pide resolver en este aspecto hay una multiplicación hay una división pero también se nos agregó lo que es un paréntesis ya les dije que todo aquello que esté dentro de un paréntesis se debe desarrollar independientemente ahora aquí hay una multiplicación y una división desarrollaríamos de izquierda a derecha bien entonces empezaríamos a desarrollar el 35 m cubo por n cuadrado por 8 m cuadrado n quinta entonces empezamos el 35 por el valor de 8 si gusta lo puedes multiplicar ¿sí? pero si no lo puedes dejar expresadito nada más como así 35 por el valor de 8 hay un puntito o si no una x así pequeñita que simbolice una multiplicación luego el valor de m cubito con el valor de m cuadradito hasta ahí porque esto ya es otra parte m cubo por m cuadrado tendríamos m elevado voy a ponerlo con azul m elevado a la quinta ¿no? ¿por qué? porque es una multiplicación recuerden que en la multiplicación los exponentes se suman ahora en el caso del n n cuadrado y n quinta ¿cuánto vendría a ser? n elevado a la 2 más 5 que vendría a ser 7 ¿listo? bajamos el entre y ya les había mencionado que se desarrolla todo aquello que esté dentro de un paréntesis independientemente entonces tendríamos 7 por el valor de 2 que sería el valor de 14 si gusta lo desarrollan si no como les dije lo dejan expresadito así también es correcto 7 por 2 y desarrollan en el caso de el m aquí lo tenemos con el m m por m acuérdense que están elevados a la 1 aunque no se vea vendría a ser m elevado al cuadradito luego el n que vendría a ser por el valor de n al cuadradito también ya tenemos las dos cantidades ahora nos pide dividirlas mira el 35 por 8 lo puedes expresar así 35 por 8 sobre la otra cantidad que sería 7 por 2 mira así te va a facilitar el cálculo y ya puedes simplificar pero vamos a hacerlo después luego en el caso del m acá está el truquito que habíamos efectuado m quinta y m cuadrado que aquí este 5 pasaría a restar de alguna manera al 2 y nos quedaría m al cubito 5 menos 2 3 luego en el caso del n que sería n a la que a la 7 menos 2 que vendría a ser 5 ya tenemos la expresión casi casi resuelta ahora podemos simplificar sacar mitad 1 mitad 4 aquí podemos sacar 7 1 y aquí 7 5 mira tenemos el valor de 5 por 4 que vendría a ser el valor de de 20 entonces así tendríamos 20 por el valor de m cubito por el valor de n a la quinta listo esa sería nuestra respuesta en el ejercicio número 6 vamos a hacer otro ejercicio más del mismo nivel ejercicio número 7 calcular p por q tenemos el valor de p de x y igual a 81 x quinta por y a la 12 entre negativo 3 x a la cuarta por y a la 8 cuando era división recuerdan que los exponentes en este caso de la de las variables iguales que son x quinta y x cuarta de porcientemente y hasta que se van a restar vamos a empezar con las constantes que en este caso son los coeficientes 81 entre el valor de negativo 3 desde ya te queda negativo 81 entre 3 quedaría el valor de 27 pero 27 que x a la 5 menos 4 que vendría a ser 1 por el valor de y a la 12 menos el valor de 8 que sería 4 listo ya tenemos así el valor de p de x y vamos a hallar el valor de q de x y estos paréntesis que están en verde indican la agrupación de estos términos si no lo hubiera también se puede eliminar porque aquí la multiplicación te va a permitir empezar por la mano izquierda y siempre se empieza de izquierda a derecha pero hay que ver también los criterios si acá hubiera sido resta y acá multiplicación pues nos llevamos a la multiplicación pero ya entonces empezaríamos de izquierda a derecha empezamos a ver el 2 por el 6 que vendría a ser el valor de de 12 y nos quedaría x pero en una multiplicación esta x chiquita que tú ves es multiplicación se puede expresar así con una x pequeñita o un puntito como sería a ver el x al cubito por x a la cuarta y que nos quedaría x a la 7 sería 3 más 4 7 luego por el valor de y al cuadradito y al cuadradito que sería a la cuarta ahí lo tiene luego menos el valor de 10 que es y tendríamos x a la 7 por y a la 4 listo 12 menos el valor de 10 que quedaría 2 2 que 2x a la 7 por el valor de y a la 4 listo ahora vamos a calcular lo que nos pide que es p por q ya teniendo los dos resultados este era el primero y este es el segundo por lo tanto diríamos que p por q sería vamos a copiar el valor de p que es negativo 27 x por el valor de y a la cuarta y aquí tenemos por el valor de q que nos salió 2 x a la 7 por y a la cuarta así tendríamos el valor de negativo 27 por 2 que vendría a ser negativo 54 muy bien y luego las x a ver empezamos esta x con esta x a la 7 que vendría a ser cuánto x elevado a la 1 más 7 que vendría a ser 8 por el valor de y a la 2 digo a la 4 más 4 que también valdría 8 y listo ya tenemos el resultado de la pregunta pasamos al ejercicio 8 muy bien chicos pasamos al ejercicio número 8 el área de un rectángulo es 72 x cuarta y es sexta por z y su largo es 8 x y cuadrado z expresa algebraicamente el ancho del rectángulo recordamos que en un rectángulo hay ancho a de ancho y l de largo el área ahí está vamos a colocarlo por acá el área vendría a ser igual a que largo por ancho vamos a expresarlo algebraicamente por aquí área el área vendría a ser igual al valor de largo por ancho y lo único que nos queda es reemplazar porque el área ya nos están dando mira el área de un rectángulo es esta cantidad 72 x cuarta por y es sexta por z y esto va a ser igual al largo el largo también nos da vamos a verificar su largo es esta cantidad 8 x y cuadrado y z y finalmente colocamos por la letra a que vendría a ser el ancho y justamente nos piden expresa algebraicamente ese ancho del rectángulo bien la cantidad de 8 x y cuadrado z va a pasar a dividir entonces como quedaría 72 x cuarta y es sexta por z entre sobre esta cantidad de 8 x y cuadrado y z y esto va a ser igual al valor de a empezamos a simplificar aquí el z por ejemplo y recuerdan que acá es una división de 72 y el valor de 8 que vendría a ser 9 en el caso del x x cuarta y x a la 1 los exponentes se restan en una división sería 4 menos 1 3 por el valor de y a la 6 menos 2 que sería 4 listo eso sería el valor del ancho 9 x cubo y cuarta pasamos al ejercicio 9 muy bien chicos pasamos al ejercicio número 9 ya de nivel avanzado debido a que abarca otras cositas más que son fáciles en sí pero vamos a detallarlos Roberto es un albañel que hace la compra de arena fina en dos contenedores diferentes él desea saber el volumen de cada contenedor en términos algebraicos cuál es la expresión que representa el volumen de cada contenedor mira tenemos un contenedor de forma cúbica debido a que el largo en este caso el ancho y el alto son iguales las tres dimensiones son iguales profesor cómo yo puedo hallar el volumen en este caso muy fácil lo único que tienes que hacer es multiplicar ese largo por ese ancho y por el h de altura este señor es el l este señor es el a y este señor es el h así de por sí vas a tener que multiplicar nada más 5x por el valor de qué más 5x y por el otro valor de 5x eso nos daría igual a cuánto 5 por 5 25 por 5 125 x por x x cuadrado por x x al cubito y listo ya tenemos el volumen para el primer contenedor veamos para el segundo contenedor igual largo en este caso ancho y alto tendríamos así que el volumen vendría a ser igual a 7b por el valor de 4b y por el valor de 3b y así tendríamos que sería igual a 7 por 4 28 por el valor de 3 a ver mentalmente sería 84 muy bien 84 y multiplicado por b por b y por b que vendría a ser b al cubito listo ya tenemos así el volumen de cada contenedor en el ejercicio número 9 veamos el último ejercicio muy bien muy bien amigos veamos el ejercicio número 10 en el caso de la multiplicación que indica los paréntesis había mencionado que lo puedes borrar y sustituir por un puntito ¿está bien? aquí también podemos borrar y sustituir por un puntito y acá finalmente se borra el paréntesis listo ya teniendo ello ya nos nubla nuestra visión y tendríamos el valor de 4 por 5 que vendría a ser el valor de 20 en el caso del x tendríamos x quinta x cuadradito y x cubito ahí está en ese caso vamos a sumar cada uno de los exponentes podríamos hacerlo de forma directa ya que tenemos práctica 5 más el valor de 2 que sería 7 más 3 vendría a ser 10 correcto muy bien aquí por y a la que vendría a ser exponente 1 y exponente 2 vamos a encerrarlo son los únicos que hay en esta parte entonces tendríamos y a la que al cubito seguimos menos el valor de 64 entre 16 que vendría a ser 4 vamos a ponerlo acá con negrita 4 por el valor de x a la 12 como esta es una división esta es una división x a la 12 entre x a la 2 vendría a ser 12 menos el valor de 2 que vendría a ser 10 muy bien por y a la 5 menos el valor de 2 que vendría a ser 3 finalmente el valor de 9 solamente se transcribe 9 por x a la 10 y por y elevado al cubito mira ya tenemos x a la 10 por y al cubo x a la 10 por y al cubo x a la 10 por y al cubo se repite únicamente se diferencian en los coeficientes podríamos restarlo directamente a ver si tú puedes tú puedes 20 menos 4 que vendría a ser 16 más el valor de 9 ¿cuánto sería? 20 25 25 que x elevado a la 10 por el valor de y al cubito o sea profesor se copia esta cantidad porque se repite claro esa vendría a ser la parte de la variable solamente estamos efectuando la operación en los coeficientes 20 menos 4 16 más 9 25 y así tenemos la solución a este ejercicio número 10 bien chicos felicitarlos primeramente aquellos que han llegado hasta la última parte del video sin saltearse nada claro y lo único que les pediría es que se suscriban a mi canal si aún todavía no lo has hecho y puedas compartir esta información a tus amiguitos a tus primos familiares etcétera hermanos para que pueda llegar así a más personas nos estamos viendo en un próximo video cuídense bye